Alonso Correa, hoy comparecencia en el Congreso de los Diputados de España en una especie de, bueno, cuestionamiento al gobierno por el mal manejo que han hecho de esta crisis. Alonso, bienvenido. Sí, bueno, bueno, ya primero que todo, pero en el Congreso ha habido dos grupos muy, muy separados que han sido los que siguen apoyando al gobierno y reiteran su apoyo al gobierno de Sánchez que son grupos como los de Podemos, la Esquerra Republicana y el mismo PSOE. Y luego está la oposición que se está criticando el mal manejo de esta crisis del gobierno de Sánchez como Pablo Casado con el Partido Popular y Santiago Abascal con Vox, que lo han dejado muy claro y en ciertas frases como la que dijo Santiago Abascal, de que el gobierno de Sánchez es un gobierno de bulo o que el PP ya simplemente ha roto el puente y dice que no se merece el apoyo de la oposición el gobierno de, que ahora mismo está al poder, el gobierno de Sánchez. Lo cierto, Alonso, es que se han remitido las muertes, incluso ayer la ministra Calvo ha dicho que van a planear una especie de reactivación de la vida normal después del 27 de abril de forma escalonada y sobre todo con menores de 50 años. Sí, se ha tenido, se planea prorrogar todavía el estado de alarma hasta el próximo 26 de abril, más no se desecha la idea de prorrogarlo hasta el 10 de mayo, ya cuando todo esto pase y la vida normal vuelva a surgir en España, se espera que sea de manera pausada y controlada y que se ponga primero que todo a los niños a salir a la calle, menores de edad, adolescentes y ya seguir con personas adultas y personas mayores. Así como se ha dicho que la universidad casi cierra en España, ¿se ha dicho algo de las clases? Ya el Ministerio de Educación ha dicho que todas las clases presenciales están canceladas, esto quiere decir que escuelas y universidades, el único sistema que tienen ahora mismo para terminar clases es el online, el seguir con las clases online que ya llevaba dos semanas funcionando hasta el parón de Semana Santa de esta festividad, pero se espera que continúen estas clases y que ya el Ministerio lo ha advertido de que es posible de que el repetir de año sea algo extraordinario, algo que muy pocas personas tengan problemas con repetir de año o repetir materias y que la gran mayoría de estudiantes tengan el aprobado y pasen de año. Bueno, Alonso, vamos a ver qué pasa, pues esta Semana Santa obviamente también va a ser de encierro total en España y eso obviamente va a mermar mucho los ingresos de poblaciones que han vivido pues de ese espectáculo que se da en Semana Santa. ¿Cuál va a ser la metodología? ¿Va a haber misas online? ¿Va a haber misas televisadas? ¿Cómo se va a manejar la Semana Santa en España? Pues ya se ha visto que en Madrid una cantidad enorme de personas han tomado estas vacaciones de Semana Santa para tratar de salir de la ciudad hacia comunidades más al sur, Andalucía, Valencia pero se espera que la Iglesia continúe dando misas online como ya lo han hecho en semanas anteriores y se espera que esta festividad religiosa no se vea cancelada o en cierto modo afectada por el virus. Vale. Bueno, vamos a ver cómo termina esto. Alonso Correa, desde España.